La Diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia La Formación de Laicos La Diócesis de Nuestra Señora de la Católica Cristi Fidelis Laichi hablaba precisamente de la formación de los laicos y nos decía que la formación de los laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis y se ha de incluir en los programas de acción pastoral. Pero, ¿por qué es necesario que los laicos nos formemos? ¿Para qué formarnos? Y le propongo a continuación que vea un pequeño video a forma de juego en donde vamos a comprobar sus conocimientos sobre la Biblia. Hola, muchas bendiciones. Soy el profesor Cordelio y ahora responderemos 10 preguntas sobre Jesús. Si solo contestas entre 0 y 3 respuestas correctas, te falta lana para el saco. Si tu puntaje es de 4 a 7, muy bien, ni Judas llegó tan lejos. Y si tu puntaje es de 8 a 10, Salomón, ¿eres tú? Ok, si estás listo, comencemos. Primera pregunta. ¿En dónde nació Jesús? A Galilea, B Nazaret, C Belén, D Jerusalén. La respuesta correcta es la C. Aunque María quedó embarazada en Nazaret de Galilea, dio a luz a Jesús en Belén de Judea, como está escrito en Lucas 2, del 4 al 7. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? A. Convirtió el agua en vino. B. Sanó dos leprosos. C. Curó un ciego de nacimiento. D. Caminó sobre las aguas. La respuesta es la A. Y según Juan 2, del 1 al 12, fue hecho en las bodas de Cana. Tercera pregunta. La Biblia registra que Jesús lloró en varias ocasiones. ¿Cuál de estas no es verdadera? A. Cuando su amigo Lázaro murió. B. Cuando estaba a punto de entrar a Jerusalén. C. Cuando clamó al Padre en la cruz. D. En el huerto de Getsemaní. La respuesta es la C. Aunque pudo haber sucedido, la Biblia no registra que Jesús hubiera llorado en ese preciso momento. Pregunta número 4. En el milagro de la multiplicación, narrado en Mateo 14, del 13 al 21, ¿Cuántos panes y cuántos peces multiplicó Jesús? A. Cinco panes y dos peces. B. Dos panes y cinco peces. C. Cinco panes y cinco peces. D. Tres panes y dos peces. La respuesta es la A. El texto relata la sorprendente alimentación de cinco mil personas, a partir de tan solo cinco panes y dos peces. Pregunta número 5. ¿En qué lugar Jesús caminó sobre el agua? A. Mar Rojo. B. Río Cordán. C. Mar Muerto. D. Mar de Galilea. La respuesta es la D. Lo podemos encontrar en Mateo 14, 22 al 33, lugar donde Pedro también lo intentó. Sexta pregunta. ¿A qué discípulo Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás? A. Judas Iscariote. B. Judas Tadeo. C. Pedro. D. Tomás. La respuesta es la C. Esto lo podemos encontrar en Mateo 16, 23. Como diría doña Quotilde, ¿Eres tú, Satanás? Séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los tres discípulos que acompañaron a Jesús en la transfiguración? A. Pedro, Santiago y Juan. B. Andrés, Santiago y Marcos. C. Pablo, Santiago y Andrés. D. Pedro, Juan y Mateo. La respuesta es la A. Esto lo podemos encontrar en Marcos 9, del 12 al 13. Vale la pena aclarar que en varias traducciones a Santiago se le conoce también como Jacob. Pregunta número 8. ¿Durante la celebración de qué fiesta fue entregado Jesús para ser crucificado? A. Las primicias. B. La Pascua. C. Pentecostés. D. Los panes y levadura. La respuesta es la B. Jesús mismo lo comentó en Mateo 26, 2, justo después de la última cena. Novena pregunta. ¿A quién le dijo Jesús las palabras? Talita cummi. A. A Lázaro. B. A la hija de Jairo. C. A la mujer samaritana. D. Al padre estando en la cruz. La respuesta es la B. Jesús dijo estas palabras al momento de resucitar la hija de Jairo, según Marcos 5, 41. Finalmente, la décima y última pregunta. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús después de su muerte? A. Simón el Celote. B. Nicodemo. C. José de Arimatea. D. Simón de Sireni. La respuesta correcta es la C. Según Mateo 27, del 57 al 60, fue José de Arimatea quien también era discípulo de Jesús. B. Nicodemo. B. Nicodemo. B. Nicodemo. En este sencillo juego que algunos habrán contestado a ojos cerrados, otros habrán tenido que pensar un poquito más y otros tal vez, bueno, no les fue bien. Lo importante no era ganar o perder, era simplemente darnos cuenta cuál es la primera razón para formarnos. Somos cristianos, decimos seguir a Cristo, pero hay algunos datos bíblicos, doctrinales, que se nos escapan. Ya sea porque no los estudiamos, porque no leemos la Biblia, o porque si la leemos se nos olvidan detalles. Sin embargo, no debemos olvidar que en la Biblia, por ejemplo, nos encontramos con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo que si decimos creer en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo para redimir y salvar a la humanidad, y si nos llamamos cristianos, debemos conocer, conocer nuestra fe para amarla, porque nadie ama lo que no conoce. Los católicos, debemos conocer los contenidos de nuestra fe, porque la fe esencialmente no es un sentimiento, sino que es la adhesión de todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo, a Dios creador, a un conjunto de verdades. Debemos conocer a fondo la fe de la Iglesia, porque la fe que no se conoce, no se ama. En segundo lugar, debemos formarnos, porque así aprendemos a vivir cristianamente, nos ayuda a vivir cristianamente. Si queremos servir al Señor y amar a la Iglesia, debemos esforzarnos por formarnos integralmente. ¿Cómo podemos vivir cristianamente si no sabemos lo que es nuestro cristianismo? Esta formación no puede ser superficial, sino que debe ser encarnada e integral, conocer y amar para vivir, para vivir nuestra fe. En tercer lugar, podemos decir que la formación es importante porque nos permite dar razón de aquello en lo que creemos cuando compartimos nuestra fe. San Pedro decía que siempre debemos estar dispuestos a dar a todo aquel que nos lo pida la razón de nuestra esperanza, mostrar nuestra convicción con argumentos. También la formación nos permite defendernos. La formación del cristiano es especialmente necesaria en estos tiempos, ya que vivimos en un ambiente contrario a la fe, especialmente a la fe católica. Donde se atacan nuestras creencias y valores, y si no estamos firmes, nuestra fe puede sucumbir. Finalmente, podemos decir que el formarnos nos ayuda a dialogar con aquellos que están alejados de la Iglesia. La mejor manera de dialogar es saber cuál es nuestra fe, y de esa manera podemos encontrar lo que tenemos en común y lo que nos diferencia de aquellos que no creen en lo mismo que nosotros. La formación es un instrumento de unidad y un servicio a la armonía entre la fe y la vida del creyente. Así lo expresa la Cristi Fidelis Laichi. La formación ha de ayudarnos a vivir en la unidad de vida, a buscar la santidad personal, y a no olvidarnos de nuestra misión de santificar el mundo. Pero entonces podríamos decir, ¿cuál es el punto de partida, lo que da sentido a toda la formación, a todo el proceso formativo? La misma Cristi Fidelis Laichi nos lo responde. Dios me llama y me envía como obrero a su viña. Me llama y me envía a trabajar para el advenimiento de su reino en la historia. Esta vocación y misión personal definen la dignidad y la responsabilidad que tiene cada fiel laico, y también constituye el proceso o el punto de partida de toda la obra formativa. Una vez, pues entonces, que se descubre la propia vocación y misión, la formación aparece como un deber, pero también como un derecho de todos para afrontar las situaciones en este mundo. Como dirían algunos ovejos españoles, la formación es una necesidad para todos. Nos ayuda a asumir responsabilidades como miembros de la comunidad iglesial, como ciudadanos de una sociedad civil. Nos ayuda a ser solidarios, a ser testigos de un Dios vivo. Dentro de este contexto, nuestra iglesia que peregrina en República Dominicana ha organizado distintas instancias de formación, ya sea nacional, diocesana, zonal, parroquial, entre otras. Se han dado cursos, seminarios. Se ha puesto a disposición de los fieles en la Escuela de Teología y acá en nuestra diócesis, en todas las zonas pastorales. ¿Para qué? Para que los laicos se formaran. Y aún hoy continúa formando a través de las redes de forma virtual. Aún hoy, en medio de la pandemia, por el COVID-19. En fin, la iglesia, nuestra iglesia, madre y maestra, no descuida la formación de sus hijos para su crecimiento personal y para la mejor construcción del reino. Vamos a escuchar el testimonio de dos personas que han aprovechado la formación que proporciona la iglesia de nuestra diócesis. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Soy la hermana Cucha, cariñosamente me llaman así, y es un honor para mí dirigirme a ustedes en esta exhortación a formarnos. Creo es una necesidad en el mundo actual, una formación integral, humana y religiosa. Y eso lo ofrece nuestra Escuela de Teología para Laicos. A partir del Concilio Vaticano II, cuando se reconoció la vocación del laico al trabajo en la evangelización. Es una necesidad del laico tener una preparación para desarrollar sus tareas cotidianas de acuerdo a los preceptos de Jesucristo. Todo bautizado está llamado a la evangelización, pero una evangelización con seguridad y claridad del mensaje que está exponiendo. Una persona que se prepara, aprende conocimientos que le darán habilidades y valores, y tendrá cambios intelectuales en su vida. Y eso ha sido para mí la Escuela de Teología. Por eso sigo formándome hasta que pueda, porque la formación es para siempre. He aprendido muchísimo y todavía siento que me falta aprender. Por eso, continuaré hasta que el Señor me lo permita. No puedo dar lo que no tengo. Si tengo conocimiento, eso daré a mis hermanos. Muchos hermanos están perdiendo esa oportunidad que Dios le brinda de conocerlo a través de esta escuela. Estamos con las puertas abiertas, esperándolos. Dios me lo bendía mucho. Amén. 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 Como laica me formo porque sé que Dios me ha regalado muchos dones Y los dones que me ha dado, debo de cultivarlos para que den buen fruto Entonces hay que formarse para uno poder tener los conocimientos propios de la palabra de Dios De lo que Dios quiere de nosotros, para poder ayudar a otras personas a formar parte de la comunidad Y mi formación me gusta más y me llama más siempre Porque pienso que no hay mejor acto de caridad y de amor Que tú acercar una persona a la palabra de Dios para que se enamore de Dios Y continúe una vida aquí formándose, creciendo en la fe Para poder aspirar a que el Señor tenga misericordia y alcanzar la vida eterna Para mí es lo más importante uno formarse para saber tener conciencia clara De lo que uno debe ser como un cristiano Y no muchas veces cometer errores por la ignorancia Formarse siempre es importante, no hay edad Siempre uno debe estar dispuesto Y por eso yo continúo hasta que el Señor me lo permita ¡Suscríbete al canal! Como les decía hace unos momentos Nuestra diócesis, la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia Aún en las medidas por la pandemia del COVID-19 Se hace una vez más presente ofreciendo a todos los fieles la posibilidad de la formación Y hoy precisamente les ofrece la posibilidad de iniciar o de profundizar en su formación como laico ¿Cómo lo puede hacer virtualmente? A través de algunas redes sociales, en este caso como Facebook En la cuenta de la diócesis, que es diócesis de la Alta Gracia Y luego también a través de las radios católicas de las diócesis ¿Cuál será el tema de la formación? Se iniciará esta formación con Introducción a la Biblia Para motivarles a leer más la Biblia, las Sagradas Escrituras A introducirse en las dulzuras y enseñanzas de la Palabra de Dios Lo que les va a permitir un mejor y mayor manejo e interpretación de las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento En qué horario, qué días, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde por Facebook Habrá maestros muy prestigiosos, sacerdotes y laicos Como el Padre Cristian Mercedes, Jorge Reyes, Eduardo de Gracia, Ángel de la Rosa, Doris Martínez, Álvaro Meriño Esta formación inicia hoy, lunes primero de junio Sin embargo, el día de hoy ha sido simplemente de motivación y presentación del curso formativo Pero a partir del miércoles, del miércoles 3 de junio Ya comenzamos con la parte de enseñanza de Introducción a la Biblia Los invito a todos y cada uno de ustedes A nosotros, al pueblo de Dios, de esta diócesis de la Alta Gracia A que nos sumemos a la formación Comenzamos hoy, primero de junio, lunes, miércoles y viernes Y terminamos el viernes 10 de julio Anímese, anímese como laico Porque nuestra iglesia necesita de usted y de cada uno de nosotros Y porque formándonos podemos servir cada día mejor a la iglesia y a Dios mismo Formación de laicos en la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia Lunes primero de junio a las 7 de la tarde A través de Facebook en la cuenta Diosesis la Alta Gracia Lunes, miércoles y viernes de cada semana Desde el primero de junio hasta el 10 de julio Prepara tu Biblia Prepárate, anímate a formarte Así, con Jesús palabra encarnada Podrás conocer cada día más acerca de la Biblia de tu doctrina No nos dejes Prepárate, te esperamos Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde Con Jesús palabra encarnada A través de Facebook En diócesis la Alta Gracia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!